Esto ha acontecido durante las últimas horas en materia policial un violento portonazo del cual ha sido víctima una jugadora de Universidad de Chile vamos a revisar allí las imágenes de lo ocurrido esto en la comuna de Macul un delito que afecta a la jugadora Yesenia Huenteo quien sufre el robo de su vehículo en medio de este asalto que ocurre en horas de la noche en la comuna de Macul es una futbolista de Universidad de Chile, de la rama femenina quien llegaba a su domicilio cuando un grupo de delincuentes a bordo de un vehículo le bloquean ahí el paso le realizan este portonazo y es en ese momento que bajan cuatro delincuentes de este vehículo la intimidan con armas de fuego y ya estaba además junto a un acompañante quienes no ponen ningún tipo de resistencia bajan de este vehículo, hacen entrega del automóvil ¿y qué es lo que ocurre allí? bueno, estos delincuentes suben al interior de este vehículo y huyen en dirección desconocida algunos antecentes que han sido proporcionados por carabineros señalan que luego de este delito se realiza esta denuncia por robo con intimidación se da cuenta además al ministerio público y finalmente la fiscalía dispone que la policía de investigaciones es la que realice la investigación y las diligencias pertinentes la jugadora, Yesenia Guanteo, ha entregado ya una declaración sobre lo que ha ocurrido, sobre este delito que le tocó vivir donde relataba ella de esta sensación atroz, sin duda que no se la da absolutamente a nadie dice allí que fue amenazada con pistolas un arma además en su cabeza, otra en el abdomen estaba ahí acompañada además en el asiento del copinoto con una cercana quienes viven esta situación la verdad que muy terrible vamos a escuchar que es lo que ha señalado la jugadora de la Universidad de Chile que fue víctima de este delito de un portonazo una suerte de encerrona también en la comuna de Mato la verdad una sensación atroz, no se la doy a nadie verme ahí con dos pistolas, una en la cabeza y en la guata fue terrible ver que mi compañera está al lado también lo mismo y que los gallos nos están diciendo de todo y que le entreguemos el auto y las cosas o sea, de verdad no se la doy a nadie no se la doy a nadie en este sentimiento la rabia de que no se puede hacer nada porque lamentablemente hay que entregar todo tratamos de llamar a carabineros fue imposible que llegaran rápido entonces si el actuar de carabineros en este momento hubiera sido rápido yo creo que lo hubieran conseguido el auto bueno, esta jugadora de Universidad de Chile Yesenia Huenteo llegaba a un domicilio iba con una acompañante y es en ese momento que aparecen estos delincuentes en este vehículo quienes le cierran ahí el paso las bajan de este automóvil empleando armas hay dos armas allí que ella describe la apuntan en su cabeza otra en el abdomen y posteriormente estos delincuentes escapan en este vehículo de propiedad de la víctima hay una investigación ahora hasta ahora no hay novedad acerca del paradero de este vehículo afortunadamente esta joven esta futbolista junto a su acompañante más allá del susto claro, hay una situación allí tremenda que les toca enfrentar se encuentran en buen estado de salud no registran o no manifestaron ellas tener algún tipo de lesión no han sido golpeadas tampoco hubo algún tipo de resistencia de parte de ellas y por lo tanto hicieron entrega inmediatamente de este vehículo bueno, es parte de los hechos que han ocurrido durante la noche vamos a ir a estar empleando durante esta jornada si se conocen más antecedentes sobre este delito si hay alguna información relacionada con la aparición de este vehículo o algo relacionado allí con esta banda que ha cometido este violento portonazo en la comuna de Madrid bien, vamos a revisar otras informaciones y esto que tiene relación ya con las elecciones municipales que se vienen en octubre próximo y el ex ministro y candidato presidencial Sebastián Zitzel ahora irrumpe como posible candidato a la municipalidad de Santiago la actual alcaldesa recordemos ir así Hasler ya ha señalado que va por la reelección criticó lo que ha llamado el turismo electoral mientras tanto el partido republicano ya tiene una candidata definida para competir por la gobernación regional metropolitana ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Grito a todo pulmón de Sebastián Zitzel aquella noche en el triunfo en primarias y se transformó en el candidato presidencial de Chile Vamos él también ex ministro de Sebastián Piñera ya tendría un nuevo desafío electoral porque estaría ahora evaluando competir por el municipio de Santiago se han ido limando también ciertas perezas hay que ser sinceros en eso y nos encantaría que fuera una carta donde él defina y creo que en eso hay que distinguir que Sebastián Zitzel ha demostrado toda la voluntad de ponerse a disposición él tiene una relación pero se ha mantenido ahora independiente y nosotros deberíamos priorizar candidatos de Chile Vamos un nombre que se suma a una serie de figuras de la oposición como Mario Desbordes Rodrigo Delgado y el ex alcalde Felipe Alessandri quienes han sido sondeados para postular al municipio de Santiago una comuna actualmente en manos del partido comunista y donde su alcaldesa era C. Hassler va por la reelección bueno se ve bastante turismo electoral de personas que no tienen un arraigo con la comuna de Santiago será parte de la discusión y nuestros vecinos vecinas tendrán la oportunidad de decidir Selfie Selfie incluida hacia el partido republicano y con la reaparición de José Antonio Kass presentó este miércoles a alguno de sus candidatos para las elecciones municipales allí también apareció un rostro conocido el de Macarena Santelices la ex alcaldesa Dolmoy también ministra de la mujer durante 34 días ella será la candidata republicana para la gobernación de la región metropolitana y se enfrentaría a Claudio Rego quien va por la reelección hoy día asumo con mucha responsabilidad y agradecimiento el enorme desafío que significa ser candidata a gobernadora regional vamos a recuperar la región metropolitana yo siempre he respetado a mi adversario siempre he dicho que no existe el adversario débil yo siempre he pensado que la cabeza piensa donde están los pies mientras más tú conozcas el territorio mientras más dejes los pies en la calle mejor puedes representar a las personas una posición que ya tienen las condes otra historia y Marcela Cubillos ex ministra del segundo gobierno de Sebastián Piñera busca competir como independiente desafiar de paso a la actual alcaldesa y militante de la UDI Daniela Peñalosa una gestión investigada por fraude al fisco por pago de horas extras y que motivó a la propia Peñalosa a expresar que a ella nadie la va a bajar yo no creo que se haya equivocado creo que a veces hay que cuidar los tonos todos los candidatos todos los alcaldes en ejercicio están siendo permanentemente evaluados efectivamente tenemos una muy buena opinión de Marcela Cubillo desde ese punto de vista efectivamente vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo mapa electoral que va tomando forma lentamente a siete meses de las elecciones de alcaldes concejales consejeros y gobernadores regionales fijadas para finales del mes de octubre vamos a hablar ahora del alcalde de Cunco Alfonso Coque sobre quien pesan diversas denuncias por delitos de connotación sexual alcalde que no se ha podido al menos presentar a comparecer al menos audiencias de formalización de cargos debido a que ha presentado ya en reiteradas oportunidades licencias médicas por lo tanto el ministerio público no ha podido llevar adelante la formalización de la investigación que se está desarrollando en su contra todo esto miente